...de Latinoamérica y todo el mundo, así que un placer, así que los invitamos a hacer muchas palmas y a bailar a este ritmo de samba caparada. Así nos llaman las palmas. ¡Vamos! Si una vez sientes bien los sentimientos de mujer, que eres capaz de darme amor hasta la ausencia. ¡Vamos! Si una vez sientes bien los sentimientos de mujer, así como tu luz de luna nueva, así como tu luz de luna nueva. ¡Vamos! 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 Que ya no te sientes, sos un doña Y te votabas para mí, tu mi manera Y ganaremos juntos, nuestro ser Preciso y sin ningún tiempo de esperar 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 ¡Gracias!